Con ustedes, no te quedes comiendo implies Pero vamos a empezar, dejamos un fin de aído. Espero que te diviertas y воды que la Paz que viene bonita, Saludos. Bueno mira, si lo mismo para... La Paz que viene estos 15 años y bueno, vamos a tratar de regalarte el ascenso que que vamos a ver si es un lindo regalo así que vamos a hacer todas las cosas para arreglar un beso la primera, esa gracias chicos bueno Melanie te deseamos en este día tan especial una nueva etapa que tenés a tu vida una nueva etapa que tenés a tu vida y que te hicieras lo mejor para una nueva etapa que comienza un beso de la verdad vamos Bernancio bueno, igualmente y aparte de todo el plantel de Chicago felicidades gracias gracias chicos, suerte bueno Melanie, te agradezco por venir a pasar la filmación con vosotros te voy a hacer unos muy lindos 15 años y un saludo por acá a todos los chicos para que la pasen muy bien y bueno, gracias por ser en Chicago y compartir tu momento y yo, que es muy importante con nosotros estamos primera y espero que bueno que sea en Chicago doble y así es un nuevo bueno seguro gracias seguro salimos la fotito, dale le saco la foto con él, dale tomo así me saco yo me saco la luz gracias dale 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 no 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 acá no hay que hablar así que no pasa gracias 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 es lindo ¿te me dice, para la exaggerated eh? te me gusta ¿tac dé la corda? ¿tac coloca una corda? ¿Eh? Melanie ¿Aguantar que voy? ¿Vamos a tomar? Si, si, ven, 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 ven ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, Melanie, te deseo un muy feliz cumpleaños que la pases muy bien, que te diviertas y que la pases con todos tus seres queridos un beso grande Desde la linchada de Chicago y Chicago hasta el primer día Si, seguro Bueno ¿Vamos a sacar tu lado? Ahí está ¿Listo? Bueno, Melanie, Melanie Feliz cumpleaños y esperemos que para cuando llegue esto que ya hemos tenido el título que estemos criticando con Feliz cumpleaños Muchas gracias, che Muchísimas gracias y mucha suerte Toda la suerte Gracias, cambio Suerte, ¿eh? Che, vamos a... Que, 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 vamos a... Gracias.